¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hey Higgins! Bien, traje un nuevo y genial juego Bajémoslo un poquito Y es el Candy Crush Es uno de los juegos top, 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 top Me fui a la Play Store Y es un juego que nos da muchísima adrenalina Y lo vamos a jugar Vamos a jugar No nos deja jugar Inclusive nos dice que nos relajemos Y que disfrutemos ¡Wow! ¿Qué sucedió? ¿Qué extraña magia es esa? No, no, los estábamos Los estábamos molestando No, nada que ver, esto se va Eliminamos Tenemos para hacer Streamlabs Luego hablaremos del tema ¡Vamos a Mech Arena! Dirán, bueno, todos se han ido allá Lo sé No sé No saben las veces que me han escrito En el, ¿cómo se llama? En el, en el, en el chat de De mis suscriptores ¿Cómo se llama? En el, Whatsapp Que debo de jugar esto Yo digo, no, pues si es como Parece como Warrobot Pero una versión De, 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 de dibujos animados O sea, como para guaguas Pero, digo No estaría mal Intentarlo, ¿eh? No estaría, no estaría mal probarlo A ver, eh, qué sucede Bien, voy a loguearme Porque como No, no sé qué más hacer Bueno, vamos a, vamos a ir con ustedes Les explico O sea, mi contenido principal Siempre va a ser Warrobot Pero obviamente Como estaba pidiendo yo Consejos Sobre un nuevo juego Al cual Pudiese yo jugar Entonces Contando De todos los juegos Pues salió ganando Mecharena Viendo cómo reaccionan ustedes A este video Pues Podremos hacer una serie De lo contrario Este la iremos Iremos tomando Otro tipo de decisión Dice Vamos a aceptar Porque dice que va A bajar todo eso Y bien Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Disparamos Y disparamos Muy bien Ese es el tutorial típico, ¿no? Bueno Muy bien A los olorgramos Ok Continuar Me parece que La sensibilidad Que estoy acostumbrado Ya saben Wow Qué movilidad, ¿eh? Es mucho mejor que Warrobot De una Warrobot Aprenda de eso, papi Bueno, vamos para acá Listo Continuamos Ni siquiera leemos Pero Me 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 causa Mucha molestia El tema de que El autoapuntado No me gusta No me gusta ¿Y qué? ¿Qué es esto? Ah, recarga Bueno, eso Toca estar Atento Porque Bueno, ahí Ya nos va explicando Toca Toca estar atento Porque Obviamente No me No puedo mover Rápido Sí Seguí Como que Estuviera Con el Fafnir Fafnir Perdón Y listo Ya Me hemos Pasado Creo que El tutorial Quiero que En los comentarios Me den Yo no he visto Ni Estoy Cero Cero No he visto Ni siquiera Videos por Youtube De cómo se juega Qué robot hay que Comprar ni nada de eso no he visto absolutamente nada de esto y bien aquí creo que voy a jugar con puro este robot quisiera ver si tengo déjame ver si puedo música a ver que quiero yo sensibilidad listo acá está somos sensibles vamos a ver listo porque queremos regresar a ver plin para allá y plin para acá reacción ninja ahora si vamos que lento que va yo estoy acostumbrado a mi orochi y ya están los otros muchachos bueno vamos sin donarnos uy ese robot ese robot tiene movimiento movimiento de cadera dos libras de cadera vamos por allá agarrar la baliza uy uy se me disparó se me disparó perdón señor me estoró un poco lo de arriba porque no vamos para allá vamos para allá no tiene un ahí viene ahí viene el compadre cuidado que nos mata nos quedamos sin balas a ver miércoles eso hay que estar pilos recarga y recarga tan mal no me parece me gusta más la jugabilidad que no tengo el programa de lag que tengo con Warrobot pero me gustan más los gráficos de Warrobot voy a ser honesto con con este juego pero si me gusta muchísimo la jugabilidad y ojo no estoy jugando en el teléfono que suelo jugar que es más potente estoy jugando en un teléfono que tengo normalo y está bueno eh bueno tiene sus pros y sus contras bueno aquí es cuando yo debo saber qué comprar entonces aquí nos están diciendo de qué debemos de comprar yo no lo sé han desbloqueado cosas nuevas vamos a continuar y vamos a ver este muchachón detalles mmm que dice es un explorador parece que es rápido ¿no? lo vamos a obtener porque no nos toca de otra obtener y lo obtuvimos disponible y listo vamos a ir al hangar no voy a mejorar nada ¿no? otro aquí tengo que ponerlo supongo añadir continuar arma continuar equipar obtener bueno si tiene animaciones si tiene animaciones chéveres ¿no? mi padre por su portada hay que darle oportunidad me gusta un poquito vamos a luchar vamos a las batallas uy nos vamos a perder el director de Aoyun allá mismo vamos al director de Aoyun vamos a apoyar al muchacho un amigo que nos mmm está bueno está bueno está bueno los controles para arriba ah puedo hacer sprint ah rayos muy bien bueno ya iremos ya iremos aprendiendo ya iremos aprendiendo y nos fuimos con el más el más este muchachón entonces si yo hago para arriba hago sprint y este ¿qué es? wow salta carajo pero quiero el salto que tiene mi oroshi chochi ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver ¿qué pasa? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué pasa muchacho? a ver hay que recargar recargar recarguemos bailando bailando ¿por qué no le puedo disparar? listo ¿y qué hace este tipo? vamos para allá vamos para allá cuidado cuidado nos va a disparar no tenemos armas eso hay que tener en cuenta que hay que recargar reloading reloading pero cuidado ¿eh? ¡mátenlo! ¡me matan muchachos! ¡fuego de cobertura! pero están medio maletas esto ¿no? porque me pueden hacer a ver reloading reloading voy por ahí ¿y esto qué es? ¿para qué sirve? reloading eso nos va vamos face with esa es mía uy Dios mío es que no sé no me gusta que no aparece en la pantalla reloading no aparece en la pantalla o cuando se mira hacia arriba esta parte donde dice 320 como que no deja ver al robot vamos para acá vamos para acá vamos a matarlo no me emociono porque yo sé que no estoy jugando contra el robot no estoy jugando ¿qué? ¿ya se acabó? wow las partidas son son rápidas ¿eh? ¿y quién ganó? me felicito me doy un aplauso 3, 2 y 3 kills bueno ¿qué se hace después? ¿y este? ¿y este pájaro? bueno o sea ya gracias sí gracias por autor pero yo sé pero yo sé que como de todo juego siempre tú ganas la primera partida eso es para asegurarse de que digas wow estoy bien bueno nos vamos a alargar y vamos a abrir esto y continuar vamos a ver qué le hacemos a este man elige a mech y qué vamos a hacer a subirlo bueno lo vamos a subir mejorar y hasta ahí nos quedamos volver luego ustedes me irán explicando en los comentarios qué es lo que tengo que hacer qué robot me recomiendan y cosas así no voy a ver nada de youtube voy a esperar de ustedes las respuestas porque como les dije no, no queremos luchar como les dije prefiero que sean ustedes mismos quienes me guíen ¿no? bueno hasta aquí el video hasta la vista baby